Invita a reflexionar, ¿cuál fue el gran paso que diste en tu vida? Con esta respuesta cerramos la entrevista. El gran paso que diste en tu vida. Aprende que estabas en la propaganda. No, 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 estaba haciendo la propaganda, pero estás involucrado. Estás involucrado en el tema. ¿Cuál fue el gran paso que diste en tu vida? El gran paso de mi vida, haber conocido a mi señora, la mejor compañera. Impresionante. ¡Chapo! 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 Ahí sí fue, Kovac. Eso es muy bueno. Mirá, Kovac. Somos con Eduardo, con el Tano. El Tano, vos y yo somos que quedamos casados. Que la sociedad también va a separar, nosotros seguimos con la pasión. Descubrí otras historias en www.delpaso.com.v. Mirá, Chifle, todavía tenés una particularidad. Mirá lo que te llevas hoy, sos el primero. ¿En serio? No, en serio. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué guapa, eh! Tremendo, muy bien. Chifle, mirá lo que es esto. ¿Porque terminé el programa en tu casa? Ya tiene nombre, no, para el equipier de Rampla. ¿En serio? Alberto. El viejo Alberto. ¡Mándale un abrazo! Hoy, con lo que defendiste a Rampla, te metiste a todo el mundo en el bolsillo. No, no, no. No, el viejo Alberto es un crack. Toma, toma, chifle. No la va a dejar de picada, Alberto. Antes de que se vaya, que diga vos cosas sobre la vuelta de Malacca. Te mereces quedarte primera. Bueno, sí. Muchas gracias, doctor. Ojalá, ojalá los muchachos. Bueno, está contento porque volvió tu sobrina. Sí, sí, la verdad que... ¿Quién le puso el apodo a ese chifre? No, no digas. ¿Quién le puso el apodo? ¿Vos se lo pusiste? Ah, no, pero no importa qué significa. Malacca, sí. Era Malacca cuando yo vine de Grecia, que mi sobrino era chico. Entonces, Malacca, Malacca y quedó. Después te digo lo que es. Y cuando llevaban los videos para Grecia, que transmitían ustedes los juegos de la selección y todo, les dice, ¿cómo lo van a decir Malacca acá? Imaginatelo. ¡Uh! Pero gracias a Dios, estaba como yo, hacía dos años que no trabajaba, que no podía jugar, por suerte la gente del Juventud le abrió las puertas y entró la otra vuelta y hizo un gol, el domingo pasado dio un pase y bueno, por suerte está recuperado. Bueno, vamos arriba, chifre. Un gustazo de haberle tenido. Agradecido yo, agradecido. Muy agradecido. Y los debates, debates son. No, el fútbol. Absolutamente claro. Yo no sé conozco.